De no entrar Roberto, de entra Wendy. Y también pone su celular frente al QR code y puede votar. Y lo envía rápido al link. Que pegó sus armas justo cuando más me hacía falta. ¡Vamos! Esto está bueno. Esto está bueno. ¿Quién ganará? Tamara Sudeli Ofinito. Bueno, mira. Hoy las chicas están ahí con las naricitas rojas y nuestra producción. Porque hoy, junto a nuestra familia de NBC, nos unimos nuevamente a Walgreens para celebrar el Red Nose Day. Cada año adquirimos las narices que tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños en nuestras comunidades. Este año, por motivo del COVID-19, nos necesitan más que nunca para que puedan recibir sus alimentos y mantenerlos saludables. Solo tenemos que entrar y donar en Walgreens.com slash Red Nose Day para que puedas recibir tu nariz roja digital. Es el momento de ayudar y de explicarle a tus niños el significado de la nariz, que no es otra cosa que la solidaridad con los niños que nos necesitan. Así que, bien importante. Mira, ahí está el productor con la naricita. Estamos todos con nuestra buena gente de Walgreens. Red Nose Day. Bueno, señoras y señores, ahora sí. Vamos por 200 dólares. Estamos listos, preparados. Importante. Mañana es el Nook Virtual Prom. Y están todos invitados a conectarse con nosotros a las 8 y 30 de la noche en las páginas de Facebook y YouTube de National University College. Voy a estar yo y también la música de DJ Velcro. Y la participación especial de Raúl Alejandro va a estar con nosotros. No te puedes perder eso. Así es. Y no olvides que si eres Senior 2020, puedes registrarte para ganar premios en nook.edu diagonal virtual prom. nook.edu diagonal virtual prom. Nos vemos mañana en el Nook Virtual Prom. No te lo pierdas. Eso va a estar brutal. Bueno, vamos a jugar, señores y señores. El cierto y falso por 200 dólares. Tengo por vía Zoom a Marisol. Marisol, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Marisol? Bien. ¿Todo bien? ¿Con quién estás ahí en tu casa? Preséntame a tu familia. Mi abuelita. Y mi mamá. Abuela, bendición. Ya te la diga. ¿Cómo tú te llamas, abuela? Genoveva. Genoveva. ¿Y tu mamá cómo se llama tu mamá, que está allá atrás? Sí. Muy bien. Ponme ahí, Jady, el otro. Aquí, ahí mismo. ¿Ustedes son de qué pueblo, Marisol? De Guánica, somos de Guánica. De Guánica. Nosotros estuvimos por allá, fuimos varias veces por allá, estuvimos por allá con mis amigos y la gran familia de Guánica, cuando estuvo pasando por lo de los temblores. Ya están bien, ¿verdad? Ya están bien. Están bien. Sí, está la cosa mejor, ¿verdad? Sí, ya está. Se sienten los temblores de Ben cuando. Muy bien. Pero vamos a estar bien, vamos a estar bien. Mira, Marisol, yo tengo cierto y falso. Vas a tener un tiempo y tú me contestas, vas a tener 60 segundos, ¿ok? Y entonces tú me contestas cierto y falso. El más que me conteste correctamente los cierto y falso, nosotros vamos a contar acá los correctos. El más correcto que tengas se va a llevar los 200 dólares. ¿Preparada? ¿Me entendiste, verdad, Marisol? Sí. Ok, muy bien. Vamos, pues. Vamos allá. Marisol, preparada. Tiempo ya. Una hora tiene 120 minutos. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Falso. Correcto. Próxima. Las arañas tienen cuatro patas. ¿Cierto o falso? Falso. No es cierto. Próxima. Un día tiene 1.600 minutos. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Correcto. Próxima. El río más caudaloso de Puerto Rico es el río La Plata. ¿Cierto o falso? Cierto. No es falso. Es río Loíza. Próxima. El Pentágono cuenta con cuatro lados. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Correcto. Un siglo tiene mil años. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Correcto. Próximo. Mercurio es el planeta más cercano al Sol. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Cierto. Cierto. Correcto. Próxima. Sólido, gaseoso y metálico. ¡Tiempo! Ok, muy bien. Marisol, quédate por ahí. Vamos a ver con Brenda. Brenda. Hola. Brenda, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿De qué pueblo eres, Brenda? De las piedras. De las piedras de mi pueblo. Qué bueno. Qué bueno que estás ahí con la nena. ¿Cómo se llama la nena? Deliz. Deliz. Bueno, Brenda, entendiste cómo es el juego. Cierto o falso. Si no te la sabes, pasa a la próxima. ¿Está bien, mi amor? Ok. Sí. Lista, preparada, tiempo ya. Cada seis años tenemos un año bisiesto. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. Ecuador está en el continente americano. ¿Cierto o falso? Falso. ¿Qué? Falso. Dijo falso. No, cierto. Próxima. Un sobrino es el hijo de tu hermano. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. La zoología es una rama de la ciencia que estudia lo zoológico. ¿Cierto o falso? Cierto. No, es falso. Próxima. Solamente un mes tiene 28 días. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. No, es falso. Próxima. Los Juegos Olímpicos tienen origen en España. ¿Cierto o falso? Cierto. No, falso. Próxima. El país más poblado del mundo es Estados Unidos con 326 millones de habitantes. Cierto o falso. No pudo ser. Ok. Brenda, gracias por haber participado. Dicen que tengo por aquí a Roberto. Roberto. Bueno, ¿cómo estamos ahora? Todo bien. ¿De qué polo eres, Roberto? De Mayagüez. Desde Mayagüez. Qué bueno, desde Mayagüez. Roberto. Saludos a toda la gente del área oeste, especialmente de Añasco y de Mayagüez que conozco. Claro que sí. Roberto, ya sabes cómo es el juego. Cierto y falso. Si no te la sabes, me puedes decir paso. ¿Preparado? Tiempo. Tiempo ya. La Casa Blanca la podemos encontrar en Washington DC. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. Próxima. El huracán María atacó a Puerto Rico en 2018. ¿Cierto o falso? Falso. No es cierto. Próxima. La red social Twitter es representada por un ave. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. Próximo. Rojo, amarillo y verde son los colores primarios. ¿Cierto o falso? Cierto. Falso. Es rojo, amarillo y azul. Próxima. Si mezclamos amarillo y azul, obtenemos el color violeta. ¿Cierto o falso? Cierto. No es falso. Próxima. El personaje Flash tiene en su pecho un rayo. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. Hamlet fue escrita por William Shakespeare. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. Próxima. La aplicación de WhatsApp pertenece a Facebook. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Dijo falso, pero... Cierto, cierto, dije. Él dijo cierto. ¿Estaba en el segundo o en el cero o no? ¿Se la contamos, producción? Dígame. Sí, se la conectamos. Se la conectamos. Muy bien. Ok. Bueno. Ahora sí. Marisol, Brenda y Roberto. Sí, tengo uno. Ok. Me están buscando aquí porque esto está medio empate. Vamos a ver quién se lleva los 200 dólares. Gracias a Nook Virtual Prom. Mira, mañana el Nook Virtual Prom. Mañana viernes a las 8 y 30 de la noche. Si nadie se lo pide, le va a estar bueno. Y los signos que se registran en Nook.edu diagonal virtual prom. Bueno. Dígame, producción. Vamos a ver. Están sumando y restando, producción. La calculadora ahí está encendida. Adolfo, dígame, cuéntame. Estamos verificando una de las preguntas que aparentemente está mal. O un lado está mal o el otro está bien. Es lo que se está recibiendo. Damos un segundito. Ok. Teníamos una pregunta de Marisol, producción 2, que está verificando. Y también una de Roberto, que es el que producción está verificando. Muy bien. Que nos lo den a los dos. Ese es bueno, ¿verdad? Ese es bueno. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Vamos a ver, estamos. Mira, el otro día hubo un empate y sin querer le dimos el premio a una persona. Pero para que sepa todo el mundo, nosotros verificamos después, llamamos a la persona y le dimos premio también. Así que esto es bien importante que la gente sepa. Que obviamente aquí somos humanos, aquí puede ser que sea correcta o puede ser incorrecta y uno se pueda equivocar tan rápido que uno va corriendo. Pero le entregamos el premio a los dos. Entregamos un premio en vivo, pero le entregamos después, cuando nos dimos cuenta, le entregamos el premio a la otra persona. Bueno, me dicen ahora que Roberto tiene 5, Brenda tiene 2 y Marisol tiene 6. Marisol se llevó a los 200 dólares. ¡Felicidades, Marisol! Se llevó a los 200 dólares. Vamos a una pausa, esto en Puerto Rico gana. Venimos rápido. ¡Felicidades, Marisol se muere! ¡Felicidades, Marisol se muere! ¡La vaca! ¡Mu! ¡La vaca! ¡Mu! ¡La vaca! ¡La misma vaca! ¡Mu! ¡La vaca! ¡Mu! ¡La vaca! ¡Mu! ¡La vaca! ¡Mu! ¡La vaca! ¡Vamos!